Tenemos básicamente todo lo que es la provincia de Buenos Aires, aunque además están en la mayor parte del país, son murciélagos insectívoros. Es decir, su principal base de alimentos son los insectos, se alimentan de polillas, de coleópteros, de saltamontes y de mosquitos en particular. Así que los convierte en un gran controlador de plagas naturales y son extremadamente importantes para tanto el ser humano, para tanto control de cultivos en nuestros campos como en las ciudades, control de todos los insectos que no nos gusta tener en nuestra casa y que nos piquen. ¿Cuántos podría comer cada murciélago por día? Por día cada murciélago puede comer entre 200 a 600 bichos, así que si lo multiplicamos por una colonia relativamente típica, sería de 20 individuos, sacando las cuentas es un montón. O sea que es una ayuda que por así no muchos ven para el control de los insectos en la ciudad. Sí, lamentablemente por la desinformación que normalmente los seres humanos tienen, en especial porque también lo ves al animal y no es muy bonito físicamente, la carita es fea, pero tiende nomás a dejarse llevar por viejos prejuicios que tienen hacia ellos en vez de decir, bueno, es feo, pero ¿por qué está acá? ¿Por qué está en nuestra ciudad? Está en nuestra ciudad porque tiene una gran fuente de alimento, tenemos un montón de luces en las calles, las luces atraen mosquitos, tenemos muchas fuentes de agua, muchos lugares en los que se pueden criar las larvas de estos insectos. Entonces vienen, encuentran pequeños lugares, se quedan y después a la noche salen a comer. Y están protegidos obviamente contra otros depredadores, entonces la ciudad lo hace en un lugar idóneo para que ellos se queden acá. ¿Y de qué manera podemos amigarnos con los murciélagos e incorporarlos a nuestra vida? Mira, hay varias formas. Una, si ya tenés murciélagos en tu casa y no te molestan, los podés dejar ahí. Y obviamente cuando se van en la época de invierno, podés limpiar los taparrollos o los lugares donde entran para que no se acumule olor y listo. Si no te gusta tenerlos, pero los querés conservar, lo que se puede hacer es entrar a la página del PCMA, pcm.com.ar, tiene varios planos de casas de murciélagos. Estas casas son de materiales solamente de madera, son económicos, son fáciles de hacer y los podés instalar cerca de donde normalmente los murciélagos salen, se esconden. Y cuando ellos se vuelvan en la temporada siguiente, van a ver que es su refugio. Ustedes lo repararon, lo cerraron, entonces no pueden ingresar, pero van a tener la casa de los murciélagos ahí.